Ya estamos aquí en Mejor Cada Día. Muchas gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el cambio climático. Pero antes de pasar a tratar el tema en profundidad, vamos como siempre a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. El cambio climático básicamente yo creo que es el cambio de las condiciones generales que estamos teniendo en el mundo. A nivel de temperaturas, de tormentas, de volcanes, etc. Entonces eso creo que es. Pues más o menos que nos estamos cargando la naturaleza por las barbaridades que estamos haciendo. Y las actividades humanas en un pequeño ciclo de tiempo, prácticamente en el siglo XX fundamentalmente, pues ha acelerado y ha alterado los ecosistemas y por lo tanto los ciclos de la naturaleza se han visto afectados. Bueno, es un problema que nos afecta a todos. Está motivado evidentemente por el efecto del hombre. Es un efecto antrópico y bueno, estamos pagando las consecuencias de contaminación brutal, de consumo excesivo de recursos, etc. Estamos estropeando nosotros mismos la atmósfera, pero yo también creo que la Tierra a lo largo de los años ha tenido muchos ciclos y quizá estemos en este momento en uno de los ciclos de calentamiento de la atmósfera. Ha ayudado por nosotros indiscutiblemente. En pocos años nos hemos cargado muchas cosas. Los distintos ecosistemas están relacionados y si no se interrelacionan de la manera adecuada, como lo han venido haciendo de forma tradicional, pues lógicamente suceden cosas raras. Pues sobre todo por la poca conciencia medioambiental que se tiene a nivel general. Bueno, y es evidente que estamos sobreexplotando el planeta a base de un consumo excesivo de recursos, como digo. Bien, seguro porque vienen las sequías y la sequía es pobreza para todo el mundo, tanto los países industrializados como los que no están industrializados, como África o América del Sur. Sí, estoy convencida, estoy convencida. De hecho, ahora existen unas enfermedades que hace muchos años no existían. Mucho cáncer, muchas alergias, que yo creo que eso antes no ocurría. Y pienso que está todo relacionado. Si esos cambios por regla general lo que hacen es ser más bien destructivos, pues a la larga generan pobreza, sí. Sí, es evidente que el cambio climático lo que va a generar va a ser desigualdades sociales, diferencias entre distintos continentes y países. Y, por supuesto, habrá países, sobre todo los africanos, bastante perjudicados. Y eso va a llevar consigo, lógicamente, pobreza y enfermedades. Bueno, detenerlo yo creo que, por lo que he expresado antes, es muy difícil. Lo que sí que podemos hacer es ayudarnos tirando CO2 a la atmósfera y evitando que la industria contamine mucho más. Sería muy complicado, pero si todos nos los propusiéramos, sí que podría ser. Yo creo que, en general, la gente no está muy mentalizada. Vivimos por inercia y, por lo tanto, nos va a costar cambiar esa dinámica. Hombre, es posible. Estamos todavía, según dicen los expertos, en posibilidades y en tiempo de poder hacerlo. Pero requiere, evidentemente, de una conciencia colectiva que, actualmente, entiendo que no se tiene. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Pulleiro. Él es bioquímico y profesor. Muy bienvenido al programa, Juan Carlos. Gracias. Vamos a entablar una conversación contigo acerca de un tema muy importante para el día de hoy. Es el cambio climático. ¿Hay evidencias de un cambio climático, realmente? Pues sí, hay evidencias. Mira, desde que en los últimos años se ha duplicado el número de grandes huracanes. Desde que el nivel del mar está incrementándose. O de que, por ejemplo, para 2070 se prevé que no habrá hielo en el Ártico en verano. ¿Te parecen suficientes evidencias? Desde luego. Hay una sigla que necesitamos saber qué es. ¿Qué es el IPCC? Mira, el IPCC es un grupo internacional de expertos para el cambio climático. Las Naciones Unidas, cuando fueron viendo estas evidencias, decidieron tomar cartas en el asunto y formar un grupo de expertos, allá por los años 80. Entonces, en el 88 empezó a trabajar y ha hecho unas recomendaciones. El objetivo que tiene, digamos, es aconsejar a los países qué hay que hacer, qué no hay que hacer, ponerse de acuerdo a la humanidad. Porque es un problema de todos. ¿Conseguiremos atajarlo entre todos? ¿Y qué previsiones han hecho precisamente estos expertos de cara a los próximos años? Pues mira, han hecho las siguientes previsiones. Por ejemplo, en temperatura han previsto que en el próximo siglo, que es el nuestro, el 21, la temperatura subiría entre 1,5 a 5,8 grados. Pues es una horquilla que dan, ¿verdad?, en función de cómo vayan las cosas. Pero eso es temperatura media global de la Tierra. Lo cual, si sube la temperatura a casi 6 grados de media, significará una catástrofe para la humanidad. Aparte de las temperaturas, ellos prevén, como dijimos antes, un incremento del nivel del mar, que puede ser mayor o menor. Estamos hablando de 3 milímetros por año, como mínimo ahora. Después también habrá problemas en los ecosistemas. Date cuenta que, o sea, en España sabemos que antes las cigüeñas emigraban. Ahora muchas veces ya no emigran. Porque el clima, a lo mejor, es tan suave en invierno, no hace falta que emigren. Eso no es malo. Pero hay otros lugares, hay otros ecosistemas que se ven muy alterados por el cambio de temperatura. También habrá problemas de salud, habrá problemas de mucho tipo, ¿no? Por lo que respecta a la temperatura, que es algo que siempre interesa mucho, ¿no? ¿Realmente de qué depende la temperatura de nuestro planeta? ¿De qué depende? Depende de dos factores. Depende de la distancia al Sol y de nuestra atmósfera. Voy a poner otro ejemplo para que lo entiendan. Vamos a comparar tres planetas. Uno es Venus, otro es Tierra, otro Marte. Venus está más cerca del Sol que la Tierra, Marte más lejos, ¿no? La temperatura que tendría que tener Venus es 155 grados. ¿Sabes la que tiene? 450, más o menos. La Tierra tendría que tener unos 18 grados bajo cero, en función de su distancia al Sol. La que tiene son 15 grados centígrados de media. Y a Marte le correspondería unos 63 bajo cero y tiene 55 bajo cero. Tú fíjate, la diferencia en Venus ha sido de 300 grados. ¿Sabes a qué se debe eso? A su atmósfera. Una atmósfera muy densa. Un efecto invernadero que hace que sea 300 grados más caliente de lo que le tocaría. La Tierra, al efecto, son 33 grados, que es nuestra atmósfera. Marte, en cambio, que no tiene casi atmósfera, es muy tenue, solo son 8 grados la diferencia. Luego depende de la distancia al Sol y de la atmósfera. Y de la atmósfera. Tenemos, pues, un invernadero natural en la Tierra, ¿no? ¿Cuáles son los gases que lo provocan este invernadero? Mira, básicamente tres gases. El peor de todos, pero el peor. El más importante es el vapor de agua. Pero no afecta mucho porque siempre más o menos hay el mismo. Cuando hay mucho llueve, ¿no? O sea, no se ha alterado en los últimos años la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera. Luego está el CO2. El CO2 sí que se ha visto alterado. Sobre todo se ha visto alterado por la quema de combustibles fósiles. Quemamos mucho carbón, mucho gas, mucho petróleo. También, a veces, por los volcanes, ¿verdad? Y a veces, bueno, por otras causas. Y luego está el metano como tercer, digamos, tercer gas en discordia, ¿no? El metano, los rumiantes lo producen. También en las ciénagas se produce mucho metano. Y en los vertederos. ¿Sabéis que los vertederos, cuando se termina un vertedero, no es fácil cerrarlo? No se puede cerrar sin más. Hay que tener mucho cuidado. Porque durante muchos años se va produciendo metano. Toda la basura que acumulamos, las bacterias anaerobias, son bacterias que viven sin oxígeno, cuando tienes metabolismo liberan metano. Entonces, durante muchos años en un vertedero estás expulsando metano. Algunas ciudades avanzadas hacen en sus vertederos unos extractores, digamos, y pueden aprovechar ese metano para calefacción en la ciudad y demás. En los que no se aprovecha, por lo menos hay que hacer unos tubos para que salga para la atmósfera, para que contamine. Luego, son el vapor de agua, el CO2 y el metano, ¿vale? ¿Cómo funciona realmente el efecto invernadero? Mira, funciona de la manera siguiente. Tú sabes que a la Tierra llega radiación solar, ¿verdad? Ahora, el sol nos calienta. Nos da mucha energía, ¿eh? Unos mil vatios por metro cuadrado. Eso es bastante energía. Una calefacción de esas que tenemos en casa por cada metro cuadrado. De esa, el 30% rebota para la atmósfera. Es lo que se llama albedo. Aquí hay algo que decir muy importante. Por ejemplo, la nieve rebota el 95% de la luz que llega a ella. Por eso hace falta llevarse gafas de sol cuando vas a la nieve. Porque tienes dos soles, el de arriba y el de abajo. El sol que ilumina y la nieve que devuelve. Entonces, la nieve tiene un albedo muy elevado. Devuelve el 95%. Entonces, es un problema porque si en el futuro hay menos nieve, eso que antes rebotaba, ahora lo absorbe la Tierra y se calienta. Bueno, pues el 30% rebota. Es el albedo, ¿no? Luego, el 20% es absorbido por las nubes, por lo que es el aire. Y el 50% restante la absorbe la Tierra y se calienta. O sea, la Tierra, la mitad de la radiación la absorbe y se calienta. Claro, al calentarse, la Tierra tiene que enfriarse. ¿Cómo se enfría? Pues libera radiación de otra longitud de onda. Ya no es luz, sino infrarrojos. Entonces, libera infrarrojos. Esos infrarrojos tienen un problema. Así como la luz que llegaba del sol prácticamente atravesaba las nubes casi sin enterarse, el infrarrojo no puede irse. Esos gases hacen que se quede aquí. Como un invernadero, te viene el nombre, ¿no? Como un invernadero. Si te ha metido un invernadero, ves que está muy calentito dentro. Porque la luz entra, pero el calor no se va. Entonces, el efecto invernadero. Esos gases impiden que la Tierra se refresque, se enfríe. Acaba enfriándose, pero ¿cómo? Alcanzando la temperatura mayor, unos grados más. Calentándose. ¿Cómo ha sido el clima de la Tierra en el pasado? Bueno, aquí hay que decir que el clima ha cambiado mucho. Desde una temperatura media de la Tierra de 22 grados, media, hasta hace menos años, en la última glaciación, de haber dos kilómetros y medio de hielo sobre el norte de Europa, por ejemplo. O sea, ha cambiado mucho. ¿Pero qué ha pasado? Ha cambiado lentamente. Es una cosa que es importante, lentamente. En muchos años, ¿vale? No en pocos años. Pero ha cambiado mucho, desde luego. El hombre, por ejemplo, lo puede conocer esto, por lo menos de los últimos años. Tú sabes que en la Antártida haya tres kilómetros de hielo, ¿verdad? Pues bien, hacen unos agujeros, porque algo de aire se ha quedado en el hielo. Hacen unos agujeros, recogen esos cilindros de hielo, estudian el gas que había en ese momento y ven qué composición tenía, cómo era. Son capaces de estudiar los climas del pasado, sobre todo con el hielo de la Antártida. En realidad, ¿por qué cambia el clima? Hay dos tipos de causas. Hay causas externas e internas. Causas externas son, por ejemplo, la órbita de la Tierra, la distancia del Sol. ¿Sabes? La Tierra no tiene siempre la misma distancia del Sol, porque su órbita es medio elíptica, medio circular. Va cambiando de una forma a otra, con el paso de los años. Es un proceso lento, ¿eh? Hasta 100.000 años. Entonces, eso hace que él esté más cerca o más lejos, como hablábamos antes, ¿verdad? Bien, eso es una causa externa. Otra causa externa es la actividad solar. El Sol no tiene siempre igual actividad. Tiene ciclos de unos 11 años, más o menos, ¿verdad? Luego también están los meteoritos. Los meteoritos, cuando un meteorito impacta sobre la Tierra, se pulveriza. Entonces, deja, si hay muchos meteoritos, dejan mucho polvo por la atmósfera que impide que llegue a la radiación. Esas son causas externas que cambian el clima, ¿vale? O sea, los meteoritos, la actividad solar o la órbita de la Tierra. Pero luego están las causas internas. Causas internas son, por ejemplo, las corrientes marinas. No sé si sabes que Europa tiene un clima privilegiado. Si comparamos Europa con América, por ejemplo, Inglaterra está a la altura de Canadá. Tú sabes cómo es el clima en Canadá, ¿verdad? Frío, muy frío. Bueno, allí a veces en invierno no pueden salir a la calle. A veces. Entonces, ¿qué es lo que hace que el clima en Europa sea tan suave? Pues la corriente del Golfo. Esa corriente que trae agua caliente del Golfo, ¿vale? Y la lleva a toda Europa. Luego esa corriente se va por el norte y baja por Canadá, Estados Unidos. Entonces, las corrientes influyen muchísimo. Hay gente que dice que si se cambiasen las corrientes marinas de la Tierra, había unos cambios de clima que no nos imaginamos. Han hecho alguna película al respecto sobre eso. Entonces, también está la atmósfera, lo que decíamos antes. Otra causa es la atmósfera. Si cambian los gases de efecto invernadero, también cambia el clima, ¿vale? ¿De acuerdo? Estas son algunas de las causas internas. Es verdad eso que dicen que, digamos, hay un alarmante aumento de los gases de efecto invernadero. Precisamente esos que son nocivos, digamos. Sí, sí. Bueno, ese es un poco el tema, ¿no? O sea, los climas cambian. Y cambian a veces más natural. Pero, ¿hasta qué punto está el hombre influyendo en este cambio de ahora? Pues bien, el hombre ha provocado, como tú has dicho, un alarmante aumento de los gases de efecto invernadero. Sobre todo por el uso de los combustibles fósiles. Petróleo, carbón, gas. Ahora están, por desgracia, con nuevos descubrimientos del fracking. Están sacando de una manera diferente el gas donde no lo podían sacar. Están descubriendo unos grandes elementos de gas natural. Eso se quema y eso, pues, libera CO2. También, aparte del CO2, también está el metano. Que, bueno, el aumento de los mamíferos rumiantes, las grandes granjas, está provocando también un aumento del metano. ¿Qué puede pasar con el metano, concretamente? ¿Puede complicar mucho más las cosas, concretamente el metano? Sí, hay una cosa que me preocupa y preocupa a muchos científicos. Mira, a ver si puede quedar claro que es muy sencillo. Hay grandes lugares de la Tierra que están congelados ahora mismo. Por ejemplo, Siberia. Es una extensión enorme de 17 millones de kilómetros cuadrados que están prácticamente congelados. Cualquier resto de materia orgánica que caiga queda ahí congelado, formando el permafrost o permahielo. Vale, si hay una subida de las temperaturas, eso dejará de estar congelado. Toda esa materia orgánica, pues, las bacterias anaerobias se convierten en ciénagas y liberarán muchísimo metano. No son capaces de predecir, fíjate, están hasta preocupados en el sentido, no son capaces de predecir el efecto que podría tener si se libera el metano que hay, por ejemplo, en toda Siberia. Que hay, digamos, en forma de materia orgánica, que si eso se calienta, pues se podría descomponer poco a poco. Ese efecto podría ser terrible, porque podría acelerar mucho más todas las previsiones que hay. Potencialmente es un peligro latente que existe. Es un peligro latente. O sea, digamos que las cosas pueden ir mucho peor. No son capaces de hacer un modelo porque no saben hasta qué punto, pero se están temiendo que pueda haber una bomba ahí, la bomba de metano. ¿Y a dónde nos lleva este cambio climático? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, nos lleva a muchas cosas. Evidentemente, lo dijimos, aumento de la temperatura. Aumento de la temperatura significa muchas cosas. Habrá lugares de la Tierra donde se viva mucho peor. Tengo un amigo que está trabajando mal y me dice que a veces tienen 47 grados centígrados. Tú imagínate que hubiera un aumento de la temperatura media global de 6 grados. Se pondría 50. ¿Te imaginas? Es que no se puede vivir. En cambio, habrá lugares del mundo que sea más agradable vivir. Lo que es el norte, pues será más agradable, ¿verdad? Bueno, entonces nos lleva, en primer lugar, un aumento de la temperatura. También nos lleva a un desajuste muy grande en las condiciones climáticas. Porque eso significa que habrá muchas más sequías, muchas más inundaciones. Estos últimos años hemos estado viendo, como yo me acuerdo que decía, la mayor sequía desde las épocas históricas, o sea, desde las épocas que se llaman registros históricos. O sea, 150 años. Las mayores inundaciones, desde que caen registros históricos. Estamos en épocas de mayores sequías, mayores inundaciones. ¿Por qué? Evidentemente más calor significa más evaporación. Pero en algún lugar tiene que caer la lluvia. En algún lugar tiene que caer. Va a caer en otro lugar. Entonces hay zonas, hay cuencas, como el Mediterráneo, que están anunciando mayores sequías. Están anunciando, pues, que va a llover mucho menos. Fíjate, también nos va a llevar a problemas de salud. Por ejemplo, en África, en algunas ciudades, algunas grandes ciudades, se han hecho un poco elevadas para que algunos mosquitos que lleven la malaria no llegaran allí. Pero ¿qué ocurre? Si la temperatura sube, estas ciudades ya no están tan frías. Están, digamos, en la temperatura que le conviene al mosquito y va a ser invadidas por los mosquitos que van a provocar malaria en esas grandes ciudades. O sea, problemas de salud. En fin, aumento del nivel del mar. Bueno, hace poco ha habido un estudio, hace unos años ha habido un estudio. Decía literalmente que el cambio climático ya es irreversible. Hablaba concretamente de la Antártida. Decía que las grandes... Todo el hielo que hay en la periferia de la Antártida, que a veces tiene hasta 300 metros de altura sobre el mar, la capa y por abajo, te la puedes imaginar, eso es irreversible que se va a deshacer. Irreversible. Puede tardar hasta 200 años, pero se va a deshacer. Y decía, solamente eso va a producir el aumento de un metro en el nivel del mar. Solamente eso. La periferia. Solamente la periferia. Sin contar, por ejemplo, Groenlandia. Bueno, Groenlandia, si toda Groenlandia se derritiese, lo cual no es posible, pero es que provocaría un aumento de 7 metros en el nivel del mar. ¿Te lo imaginas? Estamos hablando de cosas que asustan un poquito. Es como para ponerse de acuerdo y trabajar juntos, ¿no? Temperatura, nivel del mar, salud, causas, cosas climáticas. Sí, Juan Carlos, a eso te iba a preguntar. ¿Qué podemos hacer? Podemos usar energías alternativas. Estos últimos años, en algunos países como España, se ha potenciado mucho. Ahora, después, las crisis han hecho que se abandran un poco. Por ejemplo, los automóviles. Mejorar la eficiencia de los automóviles. Tú sabes que han bajado el consumo a la mitad, prácticamente. De 7 a 8 estamos como 4, 4 y medio. Hay que seguir mejorando. También los electrodomésticos. Ahora hay unas categorías, A, B, C, D, incluso el A, A+, A++. Hay que comprarse electrodomésticos muy eficientes. Eso ahorra mucha energía. Y significa que, ahorrando energía, ahorramos de gastar combustibles fósiles. También, ¿qué podemos hacer? Pues seguir investigando. Seguir investigando y seguir desarrollando nuevos métodos que nos puedan ayudar. Nuevas energías. Hay que ir en esa dirección. ¿Nos puedes proponer algún eslogan para mejorar? Mira, el eslogan sería, camina, recicla y apaga. A ver qué te parece. Camina, recicla y apaga. Muy bueno. Camina. A veces, pequeños trayectos, los hacemos en coche. En fin, sería más saludable caminar. Hablamos de pequeños trayectos. Recicla, recicla todo lo que puedas. Si reciclamos papel, ahorramos árboles que se van a cortar. Si reciclamos vidrio, ahorramos energía que se va a gastar en producirlo. Luego apaga. Todos encendemos. A veces llegamos a casa, enciendes aquí, allá, allá. Hay un montón de cosas encendidas. No solo lámparas, la televisión a veces está encendida, funcionando para nadie. Fíjate, incluso una cosa interesante. El stand-by, que es cuando tiene los aparatos apagados pero encendidos. Hay lugares, estudios como en Australia, que consumen hasta el 8% del combustible. El 8% del consumo es de los stand-by. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo un aparato que apaga un interruptor y apaga ordenadores. O apaga televisiones y tal. Apaga, es un interruptor que lo apaga y luego llego enciendo el interruptor y luego ya pongo el mando. Eso es un gran gasto. Luego camina, recicla y apaga. Eso es lo que tengo que hacer yo. ¿Crees que están haciendo algo los gobiernos para atajar el cambio climático? Yo creo que hacen muy poco, muy poco. Ellos se rigen por otros intereses económicos. La verdad es que hubo una época en que pareció que en España se potenciaban las energías alternativas. De repente, después, las crisis han hecho que se olvidaran un poco. Ahora estoy preocupado con el tema del fracking porque es una nueva forma de obtener gas, como comenté antes. Bueno, es cara, ¿no? Pero hay países que no pueden vivir sin gas, por la energía. Entonces, en vez de tener energías alternativas, estamos haciendo un consumo exagerado de gas otra vez. Pero estamos usando muchos combustibles fósiles. El carbón se abandona un poco, pero el gas y el petróleo no se abandona. No hacemos la inversión necesaria, no potenciamos los vehículos eléctricos. Yo hace poco hice unos cálculos. Estaba interesado en comprarme un vehículo eléctrico. Más de 30.000 euros me costa un vehículo eléctrico. Cuando uno da igual características de gasolina o gasoil, me cuesta 15.000, 12.000, la mitad. Claro, ¿qué persona dice, oye, me gasto el doble? Si no me ayuda el gobierno, no me beneficia, no me rebaja impuestos y demás. Pues oye, me lo pienso dos veces, gastarme el doble. Tiene que ayudarme el gobierno y no me está ayudando. Sí, sí. Por último, Juan Carlos, ¿tú crees que se puede frenar este cambio climático o es ya demasiado tarde? Hay aspectos que lo hacen ya. En algunos lugares es inevitable, como comenté antes de la Antártida. Sin embargo, si todos nos pusiéramos a trabajar, si los gobiernos y las personas trabajáramos, aunque hay cierta inercia, aunque nosotros decidiéramos ahora parar, llevaría un tiempo, pero aún todavía dice mucha gente que estamos a tiempo de parar las peores consecuencias. Aún estamos a tiempo de las peores consecuencias. No de todo, ya hay cosas que son irreversibles, pero lo peor aún estamos a tiempo. Entonces, como individuos tenemos que hacer nuestra parte, pero como gobiernos también tiene que hacer la suya. Muy bien, muy interesante el tema de hoy. Muchísimas gracias, Juan Carlos Pullero, bioquímico, profesor, por acercarnos a este interesante tema. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de compartir esto con vosotros. Muy bien, vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy. Vamos al espacio en pocas palabras. Gracias. 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 Música Nos vamos ya, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y por supuesto la página web quecurso.es donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info.hopmedia.es Nos vamos ya, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. Música 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 Música